Aparentemente, menos corrupción. Lo que está haciendo el presidente para mí está buenísimo. Porque a la luz supuestamente está sacándolo mal. Pero hay problema aquí. ¿Por qué suben personas y bajan que si están por el mismo caso de nosotros? Desde las 9 de la mañana estoy aquí, ya se va al mediodía. Más de tres horas. Por una boleta de auxilio en citación. Antes era más la corrupción. Hoy nos cobraban por todo. Ajá, cobraban por todo. ¿Y ahora igual la tienen esperando? Ahorita estamos esperando y queremos entrar. Yo sí hago la justicia para que todos nos atiendan. Que nos dejen entrar. Nos manda dos personitas que no pueden entrar. El policía no nos deja entrar a ver para seguir haciendo el trámite. ¿Y por qué no nos deja entrar? Ya pagamos 26 dólares ahí en el banco. Las boletas de auxilio las reparten de 8 y media de la mañana a 12 en punto de día. Fue bien claro ayer el secretario para decir. Pues hemos madrugado aquí muchas personas. Estamos desde las 8 de la mañana porque comienzan a atender 8 y media. Hemos estado antes de que comience la labor. Y no dejan pasar. Solamente están atendiendo boletas de libertad. Pero deberían organizarse en atender a las dos cosas. O sea, boletas de libertad, un grupo y boletas de auxilio. Otro. Porque lo mío es intento de asesinato. A mi casa fueron en moto. Así que vamos a tener todo esto. Gracias.